¡Hey! ¿Qué tal a todos chicas? Estamos aquí en Mortal Kombat 1 Nuevamente Entonces vamos a estar utilizando a Reptile un rato También vamos a reaccionar al pequeño trailer Que nos aventaron de OVNIMAN A ver qué tal está Este... Vamos a ver wey La verdad todavía estuve usando a Reptile ahí en la... En vivo wey, en la Kombat B wey Pero... wey la gente está bien loca wey Ok, vamos a ver wey ¿Qué pedo? ¿Por qué peleamos entre nosotros que servimos al imperio? Para estar preparados para defenderlo Ok, vamos a ver qué tal wey Voy a echar unas partiditas, unas o tres partidas Y nos vamos al trailer wey Ya que bueno No sé quién se quedó con la primera barra Creo que nadie A la verga wey Ok, es buena Tania wey A la verga Chingao wey Cagando mis combos Nunca llegó mi poke wey Las Zungadi entrenan para matar Take two Ok Ok Ok, bien Ok, bien Se viene Uy, no se viene Bien cabrón Bien reptiles Bien reptiles Wow, qué rango wey A la verga wey Wow, utilizo sus Caminos así de huevos wey No mames, si se ganó Había cagado el combo Yo creo que con ese combo la ganaba Pero valió Matrix Ok, bien Reptiles El reptilio ¿Qué pedo, güey? Era huevo grave, no podía ser de otra forma Ese mid está potente Ok Ok A la verga, güey, se me cuatrapearon los dedos Chinga mi madre, güey ¿Será que chinga mi madre? Ah, sí chinga mi madre, güey Por hacer el abajo 2, eh Porque si no, no Presta atención Take 2, action ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? ¡Me cuupa! ¡No, pero sí, ese salto! ¡Bien, güey! ¡Ok, qué huevo, güey! ¡Porque la había cagado, güey! ¡Uy, güey! La volví a cagar La volví a cagar el doble ¡Uy, ya! ¡Qué pesada eres, güey! ¡Con eso! ¡Uy, no mames! ¡Sí, sí lo logró, güey! Escala muy mal, güey, escala muy mal, güey, pero... Fue así como patadas de ahogado, güey. ¡La verga! ¡Cuitality, güey! ¡Y el chile no sabía si iba a entrar, güey! ¡Huevos, güey! ¡Qué buen cuitality, güey! ¡Qué buen cuitality, güey! ¡Qué buen cuitality, güey! Pero bueno, chicos, después de secuitality Creo que es buen momento para ir a ver al Omnimans Así que nos vemos del otro lado, chicos Ok, pues ya estamos aquí, chicos Vamos a ver qué tal con esta madre, güey Déjenle bajo un poco el volumen de esta madre, güey Porque creo que en YouTube se sube bastante Vamos a ver, güey Vamos a ver al Omnimans en acción, güey Creo que el que le da voz Se llama J.K. Simmons Algo así que es el de... El periodista este que está en las de Marvel En las de Spider-Man Vamos a ver qué tal, güey Espero que la música no tenga copyright, güey Si no me va a llevar la verga Yo creo que Liu Kang sí se papea a Omnimans Si quiere, güey, eh Dice al fin un desafío digno Güey, se ve muy bien, güey Aunque yo... Yo... ¿Quién sabe, güey? Si se verán mejor los invitados de Mortal Kombat 11, eh Huevos, 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 güey Ok, referencias, referencias ¿Cómo decía? ¿Piensa? Llama Coco Se llama el de imbécil, güey Se ve... Los movimientos son muy Superman Injustice 2, eh Los movimientos son muy Superman Injustice 2, güey Ok, la... Güey, eso está muy épico, güey Que hayan hecho esa escena, güey Aunque yo creo que... Particularmente Scorpion Sí se va a la mierda, ¿no? Yo creo que sí lo atropella el tren Y no pasaría tanto desvergue, güey Vamos a hacerlo una vez Vamos a intentar analizar un poco más en gameplay, güey Creo que el actor de voz lo hace muy bien, primeramente O sea, escuchen Y comparen Por ejemplo, con Itara Que dicen que está muy mal Güey, es que se ve muy verga, güey O sea Yo creo que es el personaje que han hecho En un Mortal Kombat O sea, pero con más musculatura O sea Está... Es acá como... Como que sí, está bien perro No sé cómo decirlo, güey Digo, es... Se ve bien Quiero ver si logro así Trae... No mames, güey Pinche mofle que se le ve, güey En ese traje entallado al OVNIMAN, güey Velo, güey Vean Yo sé que tal vez Mortal Kombat 11 Tiene a nivel gráfico Está un poco por encima de Mortal Kombat 1, güey Pero tengo que admitir, güey Que el güey se ve inmensamente grande Pero con la musculatura se ve bien, güey ¿Sabes? No se ve desproporcionado A pesar de lo inmensamente grande Que está OVNIMAN, güey Que la verdad no sé cómo se llama Sé que OVNIMAN, pues es un seudónimo Vean la pantorrilla, güey La pantorrilla muy proporcional A los cuadríceps, güey La parte de la cintura Pues angosta Para el tamaño de la espalda Los... Las abdominales se le marcan A pesar del traje, güey El brazo, güey No mames, güey No sé, güey De ese, güey Así no tuviera poderes, güey De un vergazo Te va a dar al otro lado, güey Y TREMOR, güey ¿Cómo de qué pasara TREMOR? Vean qué hermoso se ve TREMOR, güey Es como si... Si TREMOR hubiera empezado en... O sea, TREMOR salió en Mortal Kombat Special Forces, güey Pero nadie se acuerda de ese, güey Nadie lo quiere, güey Pero si TREMOR hubiera empezado En una etapa temprana Bien del juego No en esa mamada Algo así hubiera sido, güey Este... Sí, después, güey Salió en Mortal Kombat X Pero hablo si tuviera el peso De un Reptile De un Sub-Zero De un Scorpion, ¿sabes? O de un Smoke incluso, güey Verga, güey Está ese... Vean, güey No mames, güey Pero les digo Movimiento es muy tipo Superman Injustice 2 Sin duda alguna, ¿eh? Ya ven, el actor de voz Lo hace muy bien, güey Yo quiero cambiar mi juego a inglés Pero que no se puede, güey TREMOR ahí Vemos que va a ser también Tipo Scorpion Hablando de cameos, güey Va a tener tanto Para launcher, güey Como para mantener Al amigo, güey Al enemigo al aire, güey Tengo que decir, güey Ya dije que tal vez Mortal Kombat X A nivel gráfico En gameplay Porque cambia mucho De gameplay a cinemática Es una realidad Pero es esta escena, güey O sea, esa escena en particular, güey Puedes ver muchísimo Muchísimo Del detalle Facial Del personaje En la piel En el bigote En el cabello Y eso está muy cabrón, güey O sea, hay veces Donde tiene ciertos ángulos O pequeñas cinemáticas De Mortal Kombat 1 Que están muy a la par De Mortal Kombat 11 O incluso superior Hay que recordar Que Mortal Kombat 1 Es un juego next gen, güey Entonces Esas pequeñas tomas Se ven muy cabrón, güey Se ven muy, muy verga, güey Entonces Ahí se ve muy bien, güey Tengo que decir Que ahí Ahí se ve muy perro El Omni Man, güey Y por supuesto Que lo vamos a traer Al canal, güey Ok, ahí está Mortal Kombat 1 Por chasse, güey No sé cómo se dice Pero sé que es como Comprar, pagar, güey Por chasse The Premium Edition Of Combat Pack O sea, compra la Premium Edition De Mortal Kombat For Early Access To Omni Man Para tener un acceso Anticipado Al personaje Omni Man Que lo vemos ahí Parado de forma muy sexy Coming November 2023, güey O sea, llega en noviembre Llega muy, muy, muy rápido ¿Sabes? Y están echando Toda la carne al asador Y esto solo me deja Pensar una cosa, güey Este Si van tan pronto A sacar los DLCs Porque estamos hablando Que Mortal Kombat 1 Tiene escaso Un poco más de un mes Tal vez, güey Está echado Toda la carne al asador Ahorita Eso solo me da a entender Que va a tener Muchísimo contenido El juego Que vamos a ver Contenido tras contenido Tras contenido Pros y contras Pros El juego se va a mantener Por mucho tiempo Y vamos a tener Mucho contenido aquí, sí Y en contras, güey Que va a ser pagar Pagar, pagar, pagar Yo creo que vamos Incluso a pagar más De lo que costó El juego Un puro pinche contenido, güey Ni pedo, güey Así funciona esto Por aquí te das Omni Man, güey La verdad es que Funciona como Superman De Mortal Kombat Tengo que decirlo Porque Este Su Su Move list No sé si decirlo De esta forma Sí es similar A Mortal A Superman De Injustice 2 Hasta cierto punto, güey Sí es un poco tronco Se ve un poco lento En sus golpes Yo creo que No sé si sería El más lento Hablando de gameplay Viéndolo de esta forma Porque creo que No hay Bueno, Geras También es un poco lento Entonces habrá que ver Si sería el más lento No creo, güey Pero sí sé un poco tronco Sin embargo Muchas veces Eso se compensa La cantidad de daño Que haces Con respecto A la cantidad De golpes que das, güey Entonces Pues habrá que ver, güey Habrá que ver Pero sí estoy muy emocionado Creo que este primer Kombat Pack Está muy chingón, güey Fuera de Óptima Vamos a tener a Homelander Que es un gran personaje Y también muy pedido Por la comunidad Vamos a tener también A Peacemaker, güey Que particularmente Es el que más estoy esperando Porque disfruté mucho Esa serie A Quan Chi Es un personaje Mortal Kombat Del universo Que la verdad Es bien recibido En Mortal Kombat X Rompía muy chingón Ya que en Mortal Kombat 11 Nos salió A Takida Que no lo hemos visto Desde Mortal Kombat X Y habrá que ver Qué Takida traen Primeramente Y quién nos falta Ah, y a Error Macro Ese güey no es Error Macro Sí es el Error Macro Pero bueno chicos Eso sería todo Espero les haya gustado el video Ya saben que se pueden suscribir Y dejar ese hermosísimo pulgar arriba En la parte de abajo Nos vemos en el siguiente video